Tres bronces en tiro Están las manos de Pupo Quiero ir por acá Cuatro para el distrito Saludos están de 64 Aún con una ronda perfecta Solo llegaría a 33 Ya no puede alcanzar el cubano Y persigue un abrazo Para un total de 30 Que no discupo el rubén Mármenos porque David Romero Tiene un amigo discupo De Cuba 35 años Consiguiendo la retalla de oro ¡Gracias!